bienvenidos sean todos a otro vídeo de este canal el salvador en el campo y aquí miren estamos con toda esta manada de ganado ahí firmes y de frente para que vea usted la puñada y de antemano les digo que estas son las que tiene disponibles don jovel del rancho la esmeralda por si querían otra perspectiva aquí la tienen ahí están para que las miren más de cerquita bien ordenaditos con esto ustedes notan una característica que es bueno mencionarla y es que son mansitos verdad son mansos ahí estaba bien mansitos estos ejemplares y de qué sirve eso pues miren que cuando usted toca ser trasladado de un sitio a otro vale para tocar batallar menos porque a veces ese es un problema o acostumbrarse a su nuevo ambiente imagínense un animal que le pega a los demás pues por eso es bueno destacar cuando decimos que es un animal son animales mansos la mayoría de ellos de la línea gear son novillas toretes algunos me han estado preguntando por novillas que ya desde unos sus 24 meses que ya estén para preñarse pues aquí hay incluso de menos edad también igual que los toretes hay algunos que todavía no trabajan pero ya casi van llegando ahí para los que quieran ese tipo de torete o novilla para su ato puede preguntar ya ven hay de varios colores para los que también pues específicamente quieren un color de los que ven acá hay hay variedad de todo un poquito como se dice surtidito como dicen otros surtidito aquí lo tienen a mí me preguntan mucho por los precios bueno miren aquí este par de ejemplares que nacieron hace poquito ahí ven una orgullosa madre con su cría qué bonito a mí estas imágenes son de las que más me gustan fíjese ver cuando tan chiquititos aquí los terneritos bueno están verdad ya vamos a ver estos son parecen hasta gemelitos 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 hay que se dieron en un parto que también por cierto es posible eso por si no lo sabía yo creo que sí verdad que no lo sabía era yo pero también se da ahí qué bueno es una ganancia extra cuando se tiene así claro que ahora hay que pensar que una sola vaca va a tener que alimentar a dos pero bueno hay otras que van a hacer la productividad de leche para el ganadero también verdad para que así los becerros aprovechen que aprovechen y se crezcan estaba mencionando lo de los precios generalmente a mí me preguntan si el precio varía si un animal tiene 10 meses yo le diría que no sobre todo cuando hablamos de hablamos de genética pura en este caso el precio no va a variar si es un animal pequeñito o de pocos meses como de 10 que si un animal ya es que está grandote aquí lo correcto sería que el precio puede variar con un animal que aún no se ha probado con uno que ya esté probado y siendo honestos así es como se debe manejar porque en nuestro medio no se acostumbra a vender por libras y ya he escuchado debate sobre ese tema y un día lo vamos a retomar ustedes pueden comentar verdad si les parece que un animal pesado y que pese tantas libras debería cobrar tanto pero igual verdad va a depender de qué raza sea un animal encastado que pese 500 libras no va a pesar lo mismo que un animal puro que también pese 500 libras y vamos en sí no creo que resuelva la situación pero lo que sí les puedo decir es que aunque un animal puro por ejemplo esa chivita de repente lleva esos 10 meses ya va a tener un precio por ser la genética porque lo que se vende es la genética así es que hay perdón en que se nos medio cayó la cámara aquí seguimos y la genética es se paga bien se paga bien se se cobra bien y se paga bien porque usted sabe lo que va a estar adquiriendo la genética la conserva así es que eso eso debe quedar muy clarito y hacemos un ejercicio de honestidad al decirlo de que así es como tiene que ser y como ustedes están observando lo que tiene don jovel es bien variado hay bastantes ahorita tiene bastante juventud se puede decir verdad lo que refiere a estos animales están bastante jovencitos aquí están ahí pues ya vimos el grupo al inicio y ahora aquí desfilando pasando de un lado a otro así es que ahí tratando de llevarles las mejores imágenes lástima que se nos corrieron ya vamos a ver cómo se las pasamos más tranquilitos despacito pero hagan de cuenta y la idea pues eso nada más decirle la verdad de qué eso es lo que muchos están buscando ahorita en un en un dato la que están buscando recuerde que es genética doble propósito vean las características ya he ampliado sobre ese tema en otros vídeos siempre vean las características y como ya hemos confirmado pues si son animales de muy alta calidad y por ende tendrá sus precios verdad ustedes quieren un aproximado saben a veces yo no me atrevo porque digo yo le voy a quedar mal si yo digo un número muy chiquito y resulta que mando a echar la culpa en ese nombre como es que lo ando ofreciendo en tanto y vale tanto porque ya me ha pasado no crean que no o el mismo dueño va a decir por qué le está ofreciendo tan poquito no no por eso a mí me gustaría saber de precios así es que yo digo de repente les digo tres mil vayan pensando en tres mil hay otro tipo de animales que valen dos mil dos mil quinientos pero dudo mucho de que sea genética pura tres mil ya usted dice cuatro mil tres mil quinientos por ahí por ahí vayan pensando en algunos de estos ejemplares ahora si les piden más no me voy a estar echando la culpa porque de repente comentarios me pidieron cinco mil seis mil por eso no me gusta decir precios sobre todo cuando no lo sé y caer en el terreno de lo especulativo pero bueno vamos a seguir insistiendo no es que me haya cansado de decirlo que esté enojado no sólo no quiero quedar mal pero yo quiero quedar bien con ustedes y darle información de la más precisa y sin la información no la manejo pues para qué mentir a eso es lo que me refiero no porque si no ustedes sigan diciendo que quieren los precios yo voy a seguir insistiendo y cuando los tengan pues ahí los voy a dar así es que pues bien si llegaron hasta aquí me aguantaron les agradezco bastante porque estamos siempre queriendo crecer verdad así que ahorita estamos en 72 mil suscriptores a ver en qué momento ojalá cuando termine este año ya estemos en 73 mil ojalá pero eso depende de ustedes compartan los ahí que otros sepan del canal para que lleguemos lo más alto posible pues a nombre de cristian soy ricardo escobar y en otro vídeo nos seguimos viendo siempre aquí de su canal el salvador en el campo